Ahora hacemos de nuevo contacto con Joanny que se encuentra en el Bajo Yuna. Adelante Joanny. Muchísimas gracias a todos ustedes televidentes que continúan en este espacio que es meridiano e interactivo. Hoy desde el Bajo Yuna, zona afectada por las inundaciones, todavía permanecen algunas comunidades incomunicadas. Todos queremos conocer cuáles serán las medidas de las autoridades frente a esta realidad que afecta a los comunitarios del Bajo Yuna. Me encuentro en este momento con el doctor Luis Rosario Socias, pero también con la doctora, directora provincial de salud. Vamos a conversar un poquito en relación a las medidas que han tomado o que piensan tomar, tanto a nivel local como a nivel provincial. Vamos a iniciar con el doctor Luis Rosario Socias. Mira, tenemos aproximadamente ya tres días metidos en esta zona. La cantidad de agua que ha caído trae mucha contaminación y la doctora en un ratito le explicará las medidas que se van a tomar. Desde la comunidad de Hostos, donde tenemos incomunicada la zona de Cerrejón, después del puente todo está comunicado. En esa parte hay que hacer una embestida de parte de salud. También en la zona de Juana Contreras, que está incomunicado, la zona de aquí de los Contreras, los peinados, la gente de las coles que todavía no han podido salir, al igual que la gente de la reforma. El Ministerio de Salud va a estar presente, primero en los albergues, donde tenemos gente que ya tienen dos días durmiendo ahí, y después visitando cada comunidad y a través de las unidades de atención primaria de cada una de ellas. Bien, muchísimas gracias, doctor Luis Rosario Socias. También está Ceneida con nosotros, doctora, directora provincial de Salud. ¿Cuál es la situación, los levantamientos que han realizado hasta esta hora de la tarde? Así es, bueno, salud pública más que todo es prevención. Nosotros hemos ya realizado un levantamiento en conjunto con las demás autoridades, viendo las necesidades en cuanto a salud que tiene la comunidad. Entendemos que las aguas que están circulando son contaminadas, por lo que nosotros estamos dando profilaxis a todas esas personas, para evitar lo que es la letospirosis, cólera, dengue y otras enfermedades que pueden surgir a raíz de estas inundaciones que hemos tenido durante toda esta zona. Entonces, por lo que vamos a seguir realizando el levantamiento por la unidad de, por las UNAD, también en el albergue que tenemos en Villa Arriba, y supliendo de los medicamentos y las necesidades en cuanto a salud que tiene la comunidad. Muchísimas gracias a la doctora Ceneida, también al doctor Luis Rosario Socias. A usted le invitamos a seguir en toda esta cobertura de Telenor, Meridiano Interactivo, a través de esta plataforma, Canal 10, y también a través de nuestra página web de Telenor.com. Desde el Bajo Yuna, luego de las inundaciones. Y esperando que me inviten a la fiesta. Muchas gracias, Joan y Paulino, que se encuentran en el Bajo Yuna, cubriendo todas las incidencias ocurridas en esta zona por causa de las lluvias caídas durante el fin de semana.